Bueno, vamos a continuar. ¿Saben qué hacer mañana? Les vamos a abrir el apetito sin duda alguna porque vamos a hablar de algo muy típico cordobés, algo que se va a realizar como la segunda edición, segunda vez que se hace en Córdoba, que se va a intentar batir de nuevo el récord, porque lo tenemos, y que todos pueden ser partícipes y testigos presenciales de lo que vamos a hablar. No tienen ni idea ahora mismo porque, claro, no he dado más datos que revelen la identidad del tema que vamos a tratar. Bueno, pues vamos a hablar del flamenquín cordobés. Ya tenemos ese récord y se va a conseguir, se va a intentar conseguir, que yo creo que no va a haber demasiado problema. Estamos con Alfonso Alcaide, presidente de la Asociación de Carniceros de Córdoba Carnicor. Alfonso, muy buenas. El récord lo tenemos. El récord Guinness lo tenemos. Y ahora vamos a intentar superarlo, pero con creces. Bueno, sí, con unos poquitos metros más. Unos poquitos más. Será este sábado, 18. Este sábado 18. Sí, se ha cambiado la ubicación. Se ha cambiado la ubicación y se hacen en Tendillas. En la Plaza de las Tendillas. En la Plaza de las Tendillas. Por algún motivo especial, se estarán preguntando, ¿se hizo en la corredera? ¿La corredera no es el...? Bueno, no, porque la corredera, con los 51 metros, se quedaba corto porque, claro, tendríamos que quitarle sitio a las terrazas y... ¿Y no está la cosa como para meterse con la corredera? No, tampoco al revés. Estamos para apoyarnos. Efectivamente. Bueno, pues no sé si se acuerdan, vamos a ver imágenes en un periquete de esa elaboración de ese flamenquín típico cordobés, que ahora diremos los ingredientes, que se realizaba el pasado año en la Plaza de la Corredera y que este año, por circunstancias, pues se ha creído conveniente trasladarlo a la Plaza de las Tendillas. Así que este sábado, 18, a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Las 12 del mediodía. Bueno, ahí vais a empezar o ya... No, no, a ver, empezamos a montar, pero lo que es empezar a ser el flamenquín in situ, desde que se empieza, once y media, doce, hasta terminarlo lo antes posible. ¿Por qué? Alfonso, ¿de dónde surge esto? ¿Vamos a hacer un flamenquín cincuenta y cuántos metros? El 51, eran 50 metros, el año pasado y se hicieron 51. Vamos a hacer un flamenquín de 51 metros. ¡Hala! Pues ahí está el flamenquín de 51 metros. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues pensamos que también el comercio de cercanía, los carniceros y el comercio de proximidad, pues podemos aportar algo a Córdoba y entonces pensamos, ¿qué podemos aportar nosotros como carniceros para el turismo de Córdoba para nuestros cordobeses? Y pensamos que no mejor manera que un producto típico nuestro y que podamos decir que lo podemos hacer no solamente como se venden las caniserías en los bares, sino con un récord Guinness y ese es el motivo. Porque claro, esto como reclamo turístico es espectacular, ¿no? Nosotros estamos un poco más acostumbrados a ver el flamenquín, tampoco estamos acostumbrados a ver un flamenquín de 51 metros, pero sí que, bueno, para nosotros es algo más común, ¿no? Pero esto, los turistas que estaban el año pasado aquí fliparían, ¿no? Esta gente está loca. Impresionante, es decir, había turistas que es que no se lo creían, preguntaban y no se creían que eso que era y hasta que le dijeron lo que era, pues claro, hubo quien lo vio en situ, pero lo grabó todo, ¿eh? Lo estuvo grabando desde que se empezó hasta que se acabó, turistas, que no se movieron de allí y muchísimas, muchísimas personas. ¿Cómo se hace un flamenquín de 51 metros y este año de 105 metros, no? Se va a querer alcanzar. Exactamente, hemos dicho unos cuantos metros más, 105 metros. El doble, más el doble. Sí, que es la medida que tiene el estadio del Nuevo Arcángel de portería a portería. Se ha querido homenajear al Córdoba Club de Fútbol, ¿no? En su paso por primera división. Sí, señor, somos de primera. Digo paso porque espero que se queden, yo, mi deseo es que se queden. Y yo. Pero tenemos que hablar, creo, de paso, ¿eh? Bueno, pero somos de primera, ¿eh? Somos de primera, todo el mundo no lo puede decir, oye. Había una generación que ha perdido ver el Córdoba en primera, han sido 42 años, pero esta generación por lo menos ha visto el Córdoba en primera, ¿eh? Hemos visto una afición que, bueno, la afición está preparada para ser de primera, creo que incluso mejor que las que hay, ¿no? De primera. Ya lo hemos demostrado, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Que estemos más temporadas o no, pero bueno, ese es el tema. Entonces, ¿se ha pensado este año portería a portería del Arcángel? En el Arcángel, evidentemente, no era posible hacerlo. No, porque siempre se busca un sitio, lo que acaba de decir, al ser un comercio de cercanía en comercio y buscar zona turística, pues siempre vamos a ir buscando un sitio donde haya afluencia turística. También se ha cambiado a sábado, para que, como parece, y los datos dan, que los turistas, el sábado hay más turistas en Córdoba que el domingo. Que el domingo. Entonces, por eso lo hemos cambiado al sábado también. Y, claro, ponerlo en las tendillas, pues es porque también es un sitio emblemático de Córdoba. Vamos a ver si sigue y se consolida la Semana del Flamenquín, porque este año también ha entrado la Semana Gastronómica de los Bares, también, en este evento. Es decir, que hay más actividades para ellos. Sí. Entonces, pues intentaremos irlo haciendo los años sucesivos en otros sitios diferentes, siempre, pero siempre en zonas emblemáticas de Córdoba. En zonas que tengamos nuestro comercio... Sí, que tenga esa vidilla que necesita el comercio y la hostelería y todo. El comercio, el turismo, que vamos de la mano. Efectivamente. El comercio y hostelería vamos de la mano. El comercio es un acierto, evidentemente, como en la Plaza de la Correda, porque se le va a dar una vida el sábado por la mañana al centro espectacular. Esperemos que no solamente, como decimos, estamos hablando del turismo, pero el turismo somos todos los cordobeses. Es decir, yo voy a estar allí porque voy a estar apoyando a hacerlo, pero yo si no tuviera que estar, yo estaría. Porque un récord Guinness... Sí, no es algo que se vea todos los días. Yo no he visto ninguno, ¿eh? Yo no sé si tú has visto muchos. No, la verdad que no he visto muchos. Lo hemos visto en estos programas de televisión, que, bueno, que era un programa específico y tenemos la oportunidad de verlo a través de televisión, pero en directo pocos récords Guinness son los que podemos asistir. Sí. ¿Cuánto mide un flamenquín normal que hagamos en casa o que nos sirva un bar o un restaurante? El flamenquín normal que podemos hacer en una casa o en nuestras carnicerías y un restaurante, podemos hablar de entre 12 centímetros a los que son más grandecitos, 23. Ya no no nos vayamos al grande de nuestro compañero del bonillo y compañeros que sí, que además que tenemos que hacerlo. Es decir, pero lo normal, de 13, siempre hablamos de que la freidora, la medida de la freidora, que es que más de una freidora casera, más de 13 centímetros, 15 del cestillo, no nos lo va a dar. ¿Y de diámetro? ¿Cuál es el diámetro? El diámetro correcto del flamenquín cordobés, y siempre hablamos de flamenquín cordobés, es entre 2,5 y 3 centímetros. Es decir, que para consumir una persona 105 metros de flamenquín, pueden pasar, calculamos que nos comamos un par de flamenquines al mes, muchos años, 10, 15 años para... Yo voy a poner el ejemplo, iba a hacer aquí un poco la cuenta de manera improvisada. Si echamos la cuenta, empezamos a dividir, pues imagínate, ¿no? Unos 10 años, creo yo, para comernos el pedazo de flamenquín que se va a elaborar en la Plaza de las Cendillas. Otra cosa importante que quería preguntarte, Alfonso, cuando te he preguntado cómo se elabora, ¿cómo se hace? Por partes, luego se empalma, pues claro, una freidora de 105 metros no la hay. No, freír, no podemos freír el flamenquín, porque no es inviable, se puede hacer, pero para eso, pues imagínate, lo que sería, tendríamos que hacer ingeniería, tendríamos que meter... Costaría el collar más que el perro. Y además, donde fuera, pues habría que hacer la freidora in situ, allí habría que asordar lo que sería... Eso ya incluso sería hasta peligroso, ¿no? Una freidora con tantas dimensiones, ¿no? Ahí es que, como comprenderás, tiene que entrar ingenieros, tienen que entrar y tienen que entrar gente que te lo tienen que certificar, porque eso no es posible. Es decir, que el flamenquín lo elaboráis sobre la mesa, como estamos viendo, se le ponen los ingredientes... El flamenquín se elabora in situ sobre la mesa, es decir, lo único que lo que vamos haciendo allí es poner la cinta de lomo, porque los ingredientes son cinta de lomo, jamón serrano... Vamos con los ingredientes del flamenquín típico cordobés, luego ya cada uno le puede rellenar, le puede poner lo que quiera, pero lo que recoge los ingredientes del flamenquín típico cordobés son cuatro nada más. Cuatro ingredientes. Cinta de lomo, jamón serrano... Y que no lleve grasa, ¿no? Sí, la cinta de lomo siempre es aconsejable para que... Bueno, y esto es un secretito de... De profesional. De profesional, que vaya sin grasa y sin nervios. ¿Así sale mejor, más bueno? Siempre, porque la carne limpia suelda mejor. Claro, luego no tenemos ese problema de... ¿Esto qué es y es? O que se abra cuando se fríe. Por supuesto, pues yo espero que hayan tomado buena nota de ese consejo. De la mano de Alfonso, que es todo un profesional a la hora de elaborar un flamenquín, sin duda alguna. Y luego después del filete de lomo, más el jamón serrano, lo que hacemos es empanarlo en huevo y pan rallado, solo y exclusivamente. Vale, y una vez eso, lo elaboráis en la mesa, lo empalmáis y luego lo vais friendo por cachos, me imagino. Exactamente, nosotros lo hacemos, pues lo que vamos haciéndolo es poniendo filete sobre filete, se le pone el jamón, se enrolla, se hace entero de una pieza, es decir, que es una pieza, y se empana. Y luego después lo que hacemos es que lo troceamos a la medida de las freidoras que tenemos allí para... Sí, van unas cuantas freidoras para la demanda que, como el año pasado ya vimos, fue muy buena acogida y este año, pues el día y el sitio que acompaña, esperemos que sea mayor. Bueno, Alfonso, háblame de kilos de carne, kilos de docenas de huevos, ¿tienes los datos? Bueno, te hablo en docenas, no, te hablo en litros. En litros. Sí, te parece bien. Pues mira, en kilos de carne van de 80 a 100. Siempre, nunca, un flamenquín cordobás casero, nunca es una medida estándar. Es decir, siempre... Se puede variar, sí. Varía, ¿sabes? Pero los 105 metros hemos estimado que sobre de 80 a 100 kilos de carne se van a llevar. Se lleva. De lo que es de jamón, entre 30 y 40 kilos. Ya te digo, porque todo es artesano y hecho a mano todo y ahí no hay un metro ni medir a 8 centímetros y todo igual, no, no. Eso se corta a mano y sale uno más bonito, uno más finito, ¿sabes? De huevo sobre 35 litros. ¿35 litros de huevo? De huevo. Bueno, yo he dicho cenas. Sí, pero... Los litros nos perdemos, los que usamos profesionales. Claro, porque en casa sí podemos seguir haciéndolo con el huevo tradicional. Nosotros ya en lo que es la carnicería, industria y hostelería y colectivos trabajamos con el huevo pasteurizado. Igual, solamente que está siendo de salmonella. No podemos, no debemos, ¿eh? Correcto. Que poder sí se puede, pero no debemos, trabajamos todo con huevo pasteurizado. Y de pan. Y de pan, unos 40 kilos. 40 kilos. Bueno, tampoco son mucho, son 80 kilos de carne, es, bueno, son cifras, todo se ha dicho. Pero luego tiene que ser espectacular ver ese Flaming King. Serán las tendillas y, bueno, se va a dar una vuelta. Vamos a hacerlo en tendillas como pensábamos hacerlo en una calle entera, pero por movilidad, porque... Sí, por seguridad. Otra vez, por seguridad del ayuntamiento, pues lo vamos a hacer en tendillas y lo que vamos a hacer, como digamos, hacemos medio campo, lo conectamos, seguimos dando una pequeña vuelta de un metro veinte y hacemos el otro medio campo. Sí, saldrá de la esquina de la calle Claudio Marcelo, rodeará el caballo del gran capitán y acabará en plaza las tendillas, ¿no? Eso es lo que yo tengo aquí. Sí, bueno, lo que hacemos es que salimos por el lado de Claudio Marcelo o por el lado del kiosco o por abajo, según como nos venga, porque esa otra, el sol que tengamos, que tenemos que acelerar, que el sol... O salga el sol, pica ya, ¿eh? Claro, y entonces es un producto perecedero y tenemos que darle rápido. Y nos vamos para la otra punta, si salimos desde Claudio Marcelo, nos vamos para abajo, para Gondomar, damos la vuelta, decimos de un metro veinte, porque si fuéramos a darle la vuelta al caballo a las tendillas ya no serían los dos campos, ya haríamos como un... Hay una especie de U muy grande, ¿no? Entonces lo que hacemos es medio campo y medio campo y por eso volvemos prácticamente en el mismo sitio y nos subimos otra vez para arriba, para Claudio Marcelo. Alfonso, ¿se va a conseguir, no? Vamos, en ello estamos y además yo, desgraciado, perdonadme. A no ser que llueva, que no va a llover. Perdonadme que os diga que sí se va a conseguir. Quien lo hace son gente de Fernánduña y eso, ¿sabes qué? Eso es bueno, a idea fija, vamos. O sale, o sale. O sale, o sale, vamos, pero vamos, pues sí, sí, vamos a ello y vamos a conseguir que tengamos y siempre, ahora mismo hemos buscado un referente como es nuestro campo del Arcángel y se conseguirá. Bueno, el año pasado se alimentaron 750 personas con uno de 51 metros, es decir, aquí estamos hablando de 1.500 personas aproximadamente, ¿no? Es decir, serán las que puedan degustar luego este flamenquín, ¿no? Habrá algo más, como el año pasado hubo también algunos flamenquines más de apoyo, también, que lo pueden empezar a degustar desde que ellos lleguen allí. Sí, va a ser una fiesta de flamenquín. Sí, sí, no, desde que lleguen allí va a tener que el que quiera flamenquín con su bebida la va a tener allí y va a estar viéndolo y puede verlo por donde quiera, porque va a estar puesto de tal forma que te puede ir a una esquina, a otra, a donde tú quieras ponerte. Te va a ver por dónde vamos haciéndolo, cómo se va haciendo, no podemos pararnos a hablar con la gente que podemos contestar a quien nos pregunta, pero no pararnos a saludar, porque si no… Sí, se va el tiempo y el sol es el enemigo número uno de la elaboración del flamenquín. ¿Cuántas personas van a colaborar? Y bueno, ¿quién sois los que, ya he dicho carnicor, pero me imagino que habrá más…? Sí, esto lo hace carnicor, pero como normalmente lo hace una carnicería. En este caso… ¿Lo puedes decir? No, pues la hago yo, carnicería Armando Alcaide, pero quien hace el flamenquín no es Alfonso Alcaide, quien hace el flamenquín es Marina Molero. A mi mujer. ¿Tu mujer? Yo voy de ayuda. Es decir, que tu mujer es una experta en flamenquín. La verdad es que… Llevará ya tiempo con las matemáticas, ¿no? Que como al hacer los flamenquines cada uno en la carnicería pues siempre tenemos un rol, ¿no? Y ella pues se dedica más al tema de empanado y eso. Y ya te digo, yo voy ayudando. Lo hacemos solamente dos personas. Pero bueno, habrá más gente… Sí, sí, no. Allí va a haber un equipo de treinta y tantas personas. Las personas que vais a elaborar ese flamenquín, pero luego a la hora de trocear, de servir y todo eso… Treinta y tantas personas estamos allí a la hora de todo, lo que es por fuera del recinto que vamos a hacer, por dentro, el servicio y todo lo que allí se va a hacer. ¿Sabes? Es decir, que es la fiesta del flamenquín. Es que la tenemos que hacer. Me imagino, Alfonso, la conversación en casa últimamente… Que no, que voy a poner ochenta kilos de carne, que no, que te equivocas, que no. La verdad que la conversación en casa la tenemos porque se está haciendo… Todavía no se ha preparado la carne, porque se prepara… Un día antes. Un día antes. Hoy, vamos. Hoy, esta tarde noche. Pero estamos preparando ya los flamenquines de apoyo, que lo hemos empezado a preparar ayer. Y ahora, pues, es correr, porque como va fresco, pues, es correr. ¿Y cuánto nos quedan que hemos dicho que vamos a llevar de apoyo? ¿Y cuánto nos quedan? Y venga, y vamos a correr. Venga, y vamos. Y la verdad que… Hoy todos los días siendo flamenquín. Sí. Aparte que con la carnicería abierta y atendiendo a los clientes. Bueno, pues, organizado por la Asociación de Carniceros de Córdoba y con el Ayuntamiento de Córdoba también. Y el Ayuntamiento de Córdoba. Por supuesto, vamos a vivir un sábado diferente, la fiesta del flamenquín, juntamente con esa ruta gastronómica, ¿no?, del flamenquín, ¿no? Exactamente. Que pueden verla… Empezó ayer, ¿no? Empezó ayer y termina el día 26. Y la condición es que se haga el flamenquín típico de cordobés, en todos los bares que se han adherido, ¿no? Sí, porque como también uno de los colaboradores es Cruz Campo, la condición que se ha pedido es que se haga el flamenquín, digamos, la tapa, lo que quieran poner en cada bar, a un precio módico con cerveza Cruz Campo. Y es decir, tiene que llevar los cuatro ingredientes del flamenquín cordobés y ahora ya que cada uno a su elección que haga lo que quiera. Oye, que si hay alguien que el flamenquín lo hace con almendras picadas dentro también, pues con almendras que lo hace con su ajito y perejil, pues bien, con su huevo… Sí, pero que el flamenquín cordobés… Flamenquín cordobés. Flamenquín cordobés. Alfonso, ¿engorda el flamenquín? Que seguro que estarán preguntando. Depende, ¿no? Ahora mismo… Engorda el que se lo come. No, es que ahora mismo la carne de cerdo… Está de moda. Hemos visto una campaña, ¿no? La estamos viendo que es carne blanca, con lo cual es igual que la carne de pollo. Ya no me dejo de sorprender, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia que el aceite de oliva engordaba muchísimo. Los mejillones eran malos, las sardinas eran malas… Y cualquiera un día dijo que no, que el aceite de oliva no engorda, que esto es lo mejor que tenemos. Es así. Y ahora está pasando lo mismo con el cerdo. Lo mismo, pero ya lo sabíamos de hace tiempo, lo que te puede engordar es la grasa del cerdo. La grasa del cerdo se ve, es blanca. Pero si no comes grasa de cerdo… Nada. Es como si estuvieras comiendo una carne de pollo. Carne normal de… Una carne de pollo, es carne blanca, no es ni carne roja. Como una de pavo, me imagino. Exactamente, carne de pollo… El pavo tiene… Yo sí digo que el pollo porque se asimila más al pollo… Al cerdo. Al cerdo, por supuesto, porque el pavo tiene menos grasa y menos calorías que el pollo y cerdo. Bueno, pues todos los días aprende algo. Yo no sé si lo sabían ustedes, que bueno, que no es tan perjudicial. Bueno, perjudicial no es que era, pero bueno, que es incluso beneficiosa. Beneficiosa. Lo que más beneficioso es que te comas un kilo de panceta. Por supuesto. Que está muy rica. Con que nos comamos dos filetitos de panceta, vamos bien, ¿sabes? Bueno, pues a partir de las 12 del mediodía está previsto que se comience a cocinar este super flamenquín, mega flamenquín de 105 metros, que va a tener lugar este sábado 18 y que, bueno, cualquier persona que nos esté viendo puede acudir a las tendillas y disfrutar de esta fiesta, que es de lo que se trata. Eso es lo que queremos, que los cortoveses disfrutemos de lo nuestro y nos lo pasemos bien. Y allí esperamos que vayan y que... Bueno, que no lleguen por la tarde porque por la tarde no va a haber ni... No, no. No va a quedar flamenquín, se lo van a comer todo. Bueno, te digo... Hablamos de las 12... Ponemos el ejemplo del año pasado. Se empezó a las 12 a hacerse. Empezaron a freír ya los que llamamos metros de apoyo. Y bueno, cuando ya se terminó el flamenquín y se comió ya el flamenquín Guinness, el récord, pues eran sobre dos y media, tres. Los últimos, para las tres y media ya no teníamos flamenquín. Ya no nos quedaban nada más que un poquito de jamón y unas poquitas patatas. Los más rezagados allí pidiendo flamenquín. Bueno, pues esto va a tener lugar, como decía, este sábado. Por lo tanto, Alfonso Alcaide, yo creo que vamos a vivir una fiesta diferente y sobre todo defender lo que es nuestro, ese flamenquín cordobés que tanto gusta y que tanto consumimos al cabo del año. Así que, ¿quieres añadir alguna cosita más, Alfonso Alcaide? Yo agradeceros que me hayáis invitado y solamente puedo decir que los flamenquines, el 90% del flamenquín se elaboran las carnicerías, que el producto es artesano y que es... Y que se consuma. Que se consuma y que es de comercio de cercanía, como nosotros decimos, comercio de tu barrio. En el comercio de tu barrio vas a encontrar el flamenquín, el flamenquín cordobés y además casero. ¡Ay, qué rico! ¡Qué hambre me está dando! Bueno, ya saben. Pues ya lo saben ustedes, que no... Que si quieren vivir este récord, cómo se va a batir, lo pueden hacer el sábado a las 12 horas, a partir de las 12, en la Plaza de las Tendillas se puede vivir ese macro flamenquín que va a tener lugar, que se va a elaborar de 105 metros, lo que equivale a la distancia entre las porterías del Estadio del Arcángel. Ese estadio que tiene ese equipo, ese equipazo de primera, que estamos en primera y que hay que disfrutarlo. Vamos, hay que disfrutarlo. Lo tenemos que disfrutar como mínimo hasta el 24 de mayo, que se acaba la Liga. Luego ya Dios dirá. Bueno, oye, ¿quién dice que no? Que puede ser, todavía es posible. Todavía es posible, matemáticamente es posible. Y si no es posible, ¿vamos a disfrutarlo hasta el 24 de mayo? Pues no habrán disfrutado los forofos de fútbol recibiendo aquí al Real Madrid, vamos, eso es... Queda también el Barcelona. Queda el Barcelona, por cierto, es decir, que será otra fiesta espectacular. Y quedan equipos grandes. Bueno, recordemos, sábado, mañana a las 12, Superflamenquín, 105 metros, se están invitados y no se lo pierdan. La fiesta del Flamenquín ha llegado a Córdoba. Alfonso Alcaide, muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, pues ya lo saben, vamos a hacer una pausa. Si les da tiempo a tomar un Flamenquín, pues háganlo, no lo dejen para mañana. Esa pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! Chau! ¡ד parás! Gracias.